Y vamos de lleno a la información. En el tercer día de audiencia de Roxana Valdetti, el juez a cargo finalizó la resolución ligándola a proceso penal y enviándola en tres días a la cárcel para mujeres, Santa Teresa, en la zona de 18. Así es, buenas tardes. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a la cárcel de Santa Teresa a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El juez contralor del caso emplazó al sistema penitenciario y con esto exige que se readecúe un lugar para que la exfuncionaria guarde prisión en la cárcel de Santa Teresa. La defensa planteó un recurso de oposición y responsabilizó al Estado y al juez sobre la integridad física de Valdetti, agregando que no existe riesgo de fuga. Sin embargo, con esto no cambió la medida y fue rechazada por los abogados querellates, guardando el principio de igualdad y seguridad para todos los guatemaltecos. El administrador de justicia dictaminó que en tres días debe ser trasladada a la cárcel para mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18. Cabe destacar que Roxana Valdetti ha permanecido en prisión desde el 21 de agosto. Con esta resolución se da vía para que el Ministerio Público investigue y presente la acusación formal en contra de la exfuncionaria en tres meses. Con esto la ex vicepresidenta Roxana Valdetti deberá presentarse el 6 de diciembre para su próxima cita con la justicia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina.